Lo básico sobre electricidad dedicado a los que estáis empezando en temas eléctricos. Vamos a ver qué es lo que tenemos en el interior de una toma de enchufe, un toma corriente, como decís en algunos países, desmontaremos este, quitamos el tornillo, en este caso frontal, nos sale la tapa con el embellecedor, vamos a ver, sacamos los tornillos que lo sujetan, en la parte superior e inferior, en algunos casos podemos encontrarnos con que las dos mordazas laterales para este tipo de enchufes estén colocadas, en este caso no, por lo tanto, girando ligeramente, accedemos al enchufe. En él tenemos una serie de cableados, lo normal en este caso es que el cable hubiera sido, el instalador en este caso lo que hizo fue utilizar un cable gris, que en la normativa española el cable gris para enchufes normalmente no se utiliza, ya digo que algunos instaladores lo utilizan, pero lo normal es que no se utilice, lo normal sería utilizar el negro o el marrón. Vemos tres cables, como podéis observar, y en esos tres cables tenemos el cable de toma de tierra, que es el amarillo y el verde, es el cable que corresponde a la carcasa metálica del enchufe. Uno de los polos es el cable azul, que lo normal sería que correspondiera con el neutro, con el que no tiene voltaje de la instalación. Y el otro cable, que ya os he comentado que debería haber sido o marrón o negra, han utilizado el gris, en este caso, el gris se utiliza para mecanismos de subida, para interruptores de la luz, en este caso lo han utilizado para enchufes, y correspondería al otro polo del enchufe. Si realizamos una medida con polímetro, veremos a qué nos corresponde cada cosa. Ponemos el polímetro en la escala de voltios en alterna, la escala más elevada, vamos a medir para España 240 voltios, por lo tanto, usaremos la escala de 250, en este caso, siempre una escala superior. Y comparamos entre los dos terminales, perdón, fase y neutro. Tenemos 239 voltios, 240. Comparado con la toma de tierra, con la carcasa metálica, mejor dicho, con la toma de tierra, no con la carcasa, ya que la carcasa tocaría estar aislada como tal de la toma de tierra. Comparamos, y vemos que, comparado con la toma de tierra, tenemos en el cable gris 240 voltios. Por lo tanto, el cable gris es la fase, el que tiene el voltaje. Comparamos con el neutro, y no tiene voltaje. Por lo tanto, el neutro, en este caso, está conectado como correspondería. Podemos encontrarnos que fase y neutro estén invertidas. En el azul tengáis voltaje, y en el gris, marrón o negro, no tengáis voltaje. En este caso, este enchufe está conectado, esta instalación está realizada como toca. Tenemos la fase, el que tiene voltaje, en el marrón, el negro o el gris, en este caso. Y en el neutro, tenéis el que no tiene voltaje, el que sería equiparable a la toma de tierra. Ya veis lo que contiene un enchufe en su interior. Otro día dedicaremos otro vídeo a interconexionar los cableados, donde corresponde, y que veáis cómo lo pondríamos. De todas maneras, en este vídeo ya se observa dónde va cada uno. Tornillo del neutro, tornillo de la fase, y tornillo de la toma de tierra. La toma de tierra está separada de la carcasa metálica del enchufe, del tomacarbiente. Espero que os sirva de utilidad del vídeo, y que poco a poco vayáis aprendiendo electricidad. Un saludo.